¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Estaréis un poco confusos por la portada, pero he decidido que voy a hacer de nuevo este top 10 de libros que re-leería y re-leería y re-leería un millón de veces y que, de hecho, he re-leído. ¿Por qué digo esta frase? Porque es tal y como hice el vídeo en el que casi todos de vosotros me conocéis y es que es un vídeo que se hizo muy muy viral y que recibí millones y millones y millones de comentarios, sean buenos, malos, insultos. Vamos a hablar de ello. Antes de empezar con este vídeo y por qué lo hago, lo hago porque vi que os gustó mucho este vídeo y a muchas otras personas que además han hecho un vídeo parecido y dije, vale, pues voy a volver a hacerlo con otros libros. Ya sé que no sería el top 10, en este caso sería el top del 10 al 20, pero es un poco difícil de explicar, así que vamos a ponerlo como el 2.0. Y son más libros que yo me re-leería y re-leería. Quiero dejar claro que en el vídeo anterior, tanto en el vídeo anterior como en este, ni yo me he llevado dinero por ese vídeo de editoriales, ni de publicidad, ni de nada, de nada. Ese vídeo yo lo hice cuando tenía 200 suscriptores, mis maravillosos 200 primeros suscriptores y lo hice con todo mi amor y con toda la pasión del mundo que era mi opinión y mis favoritos que además he recibido muchísimos insultos por ser esos mis favoritos. Por favor, señores, vivimos en el siglo XXI, vamos a respetar las opiniones de la gente y si no os gusta, no lo veáis y ya está, pero no hace falta insultar. Y después de eso vamos a ver este top 10 de libros que re-leería. Hay muchos que no los tengo aquí, chicos, lo siento porque son bastante antiguos, como dije en el anterior vídeo, son bastante antiguos, así que o me he leído anteriormente de pequeñita, los tiene mi madre o los tiene, pues me lo dejaron amigos y cosas así. El primero de los libros que me re-leería, este top no tiene primero, segundo, tercero, lo siento, esto ha sido imposible, es Los Cien Negritos de Agatha Christie, es la mejor novela para muchos de ella, para mí fue el Orient Express porque fue la primera que me leí, pero Los Cien Negritos también es una de mis novelas favoritas de ella, me encanta, me encanta, me encanta. No voy a deciros más, de hecho voy a intentar no deciros mucho de los libros, simplemente deciros pues que está también en mi top 10 de favoritos, que muchos me preguntáis, ¿no has leído Los Cien Negritos? Sí, lo he leído, y está en este top 10, en el primero no, pero en el segundo, pues sí. Otro de los libros que me leí fue Orgullo y Prejuicio, y que me re-leería muchas veces más, porque la primera vez que me lo leí, me lo leí en inglés, en bachillerato, y me lo leí en inglés, y me gustó un montón, así que cogí y me lo leí en español, y me gusta mucho, creo que es un libro que aunque esté en una época ambientada, no pasa nunca, nunca de moda, me gusta muchísimo, además ahora han hecho muchísimas ilustraciones, muchísimas reediciones buenas y muy bonitas, y de verdad si no os lo habéis leído es un clásico que tenéis que leer, porque nos enseña muchísimo y sobre la fuerza que puede tener una mujer, así que os lo dejo por aquí. Otro de los libros que me re-leería millones de veces más es El Mago de Oz de Lehman Frambaum, ¿Quién no sabe el cuento del Mago de Oz? Me encanta, recuerdo también que yo estaba en teatro, hice artes escénicas de chiquitita, y fue la primera obra de teatro que hice, El Mago de Oz, y cuando leí el guión me gustó muchísimo, así que me leí el libro, de hoy pues lo tengo aquí, en esta versión de Austral, me lo he leído más veces en mi adolescencia, y me gusta mucho, me gusta Dorothy y su zapato rojo, me encanta La chica de Kansas, y por favor, si no os la habéis leído, leeros porque este es otro clásico. Otro de los libros de mi top 10 es Misery de Stephen King, y es que Misery para mí es un antes y un después en su carrera, porque Stephen King ahí pasó por muchos más momentos de su vida, es una metáfora de cómo él lo estaba pasando, y reflejado en sus personajes, así que tenéis que verlo, o sea, tenéis que verlo, tenéis que leerlo, os tiene que gustar, normalmente la gente lee El Resplandor, es el que más oíte, es el que normalmente todo el mundo ha leído, Misery también es muy famoso y creo que mucha gente lo ha leído, pero creo que es más famoso El Resplandor por la película, pero leed Misery por favor si no lo habéis hecho, porque es un libro de 10, es perfecto, además es un thriller psicológico extraordinario, de los que te acojonan psicológicamente hablando, así que por favor, leedlo, porque yo lo releería muchísimas veces más. Y como no podía ser, también tenía que estar Carlos Ruiz Afón en este top 10, y es Carlos Ruiz Afón, luces de septiembre. A ver, es que todos de Carlos Ruiz Afón me encantan y me enamoran, pero bueno, pues tuve que leer en el primer vídeo, ahora pues elijo este en el segundo. Y luces de septiembre es precioso, es un libro también, mira, yo lo tengo en edición de bolsillo, destrozado además, no sé si lo veis, tiene muchísimos años, esta versión es del... lo digo, lo digo, lo digo, vais a flipar. 2008, vale, pues no es de tanto, yo creía que iba a ser de más, pero yo lo he recordado además, vale, es del 2008 porque también me lo compré para el instituto. Como sabéis, es de misterio, para mí Carlos Ruiz Afón es uno de esos autores de misterio que es para todas las edades. Por ejemplo, Stephen King es demasiado, a lo mejor para un niño de 11 años. Y más si es un poco así miedoso, y yo con las películas de miedo soy miedosa. Carlos Ruiz Afón me parece perfecto, te deja con la intriga, el misterio perfecto, y es muy cortito de leer también, me encanta, no puedo decir nada más. Si no lo habéis leído, dale una oportunidad. La elegancia del erizo de Muriel Barberi, era... no, 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 me acuerdo muy bien, pero es este de aquí. Este me lo dejó mi tía cuando yo tendría 16, 15 años. La niña es una niña muy repelente, muy, muy repelente, que dan ganas de matarla, pero tiene una cabeza extraordinaria y se pelea todo el rato con su vecina, me encanta, y con su familia, me encanta esa niña, o sea, me encanta esa niña, es genial, es una diva, una genia. Bueno, yo me leí este libro porque fue uno de mis monólogos para arte dramático. Es un libro francés, es muy irónico y me gusta mucho, o sea, me encanta. Es un libro que tengo mucha nostalgia de él y hace poco le dije a mi tía, mira, he visto este libro porque lo vi en Instagram, digo, ¿lo recuerdas? Y dije, ¿lo tienes tú? Digo, no, 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 yo no lo tengo, te lo juro, te lo juro, no te lo robé, te lo tienes tú. Le tenemos mucho afecto a las dos y de verdad, si tampoco lo habéis leído, leedlo porque os va a enamorar esa niña. Otro de los libros es Walt Disney, El hombre y el mito. Chicos, si no habéis leído este libro, no es un libro normal, es una biografía, como bien sabéis, pero es uno de mis libros favoritos y no sé cuántas veces lo habré visto o me habré leído un capítulo de él. Me encanta, me encanta saber sobre su vida, me encanta todo de este libro. Hay cosas que a lo mejor no sabéis o hay muchos bulos de la gente sobre Walt Disney, por favor, no veáis ni hagáis caso a los bulos hasta que de verdad no estéis informados. Bueno, es uno de los libros que os recomiendo. Ahora vale súper caro, yo cuando lo compré valía un libro normal, ya no sé, está descatalogado, entonces vale bastante caro, pero bueno, si podéis conseguirlo, de verdad que lo recomiendo o cualquier libro de la biografía de Walt Disney, porque es un hombre brillante. No quiero que se haga más largo, así que voy a ir más rápido, y es que el otro libro que me leería, El Señor de los Anillos. Tenemos aquí El Grande de Tolkien, que es de Enrique, es una versión ilustrada, es gigante, como podéis comprobar, y yo tengo aquí la edición de bolsillo, que me, bueno, la verdad es que me lo prestaron y todavía lo tengo. La Comunidad del Anillo, creo que es un libro que si te gusta la... Vale, voy a dejarlo, vale, que pesa. Si te gusta la fantasía y nunca le has dado la oportunidad a El Señor de los Anillos, por favor, ¿qué estás haciendo todavía? ¡Corre! ¡Corre! Y para más información está la película, si no la habéis visto, así que bueno, yo siempre recomiendo los libros, pero si no, pues bueno, ve la película, y si te gusta la película, ponte y ve el libro, y lee el libro. Otro de los libros que recomendaría es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, y Isabel Allende fue una de las autoras que leí más chiquitita, empecé con La ciudad de las bestias, y bueno, a mi madre le encanta, es una de sus autoras favoritas, me parece una autora latinoamericana, genial, perfecta, escribe súper bien, y los libros también son extraordinarios, siempre muy familiares, llenos de una historia con un contexto muy bueno, por favor, también leedlo. Y el último libro que me releería un millón de veces más, pero la verdad es que creo que solo me lo he leído dos veces, y me gustaría volver a leérmelo porque la han sacado en una portada preciosa, es Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez. Cien Años de Soledad es otra obra que me parece como Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, que nunca debería pasar de moda, y no pasa de moda, tú la lees y es una historia increíble, y te va a gustar, y yo creo que cuanto más mayor eres, más te gusta. Gabriel García Márquez escribe también muy elegante, me parece un hombre que escribe elegantemente, perfectamente, con unas descripciones, es que digo mucho perfecto, pero es que es perfecto para mí. Los grandes autores nunca se deben perder, así que, ¿cómo no podía estar él en este top? Dale una oportunidad a los que no habéis leído Cien Años de Soledad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, sé que ha dicho poco de los libros, pero es que si no se hacía larguísimo este vídeo, y he intentado pues hablar muy muy poco, simplemente deciros que me gustan, y la oportunidad que se la tenéis que dar, y poco más. Espero que en este vídeo no haya al menos tantos insultos como en el otro, o que respetemos las opiniones de unos y de otros, porque es lo importante al fin y al cabo. Manita arriba si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis suscritos ya, yo os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, bichejos!